Creo que la mayor parte de los dirigentes de Juntos por el Cambio tiene mucho más que ver con el kirchnerismo que con la libertad avanza. Y creo que hay que hacer un zoom en las ideas, no en las formas. El socialismo cristiano es una contradicción en los términos. Nadie puede ser socialista y cristiano al mismo tiempo. Un gobierno puede no tener déficit fiscal y succionar el 100% de los recursos de la gente, lo cual convierte al país en un enorme campo de trabajos forzados. El liberalismo es el respeto irrestricto a los proyectos de vida de otros. ¿Qué quiere decir eso? ¿Quiere decir que adherimos al proyecto de vida del vecino? En absoluto. Nos puede resultar repugnante. Pero si no hay lesión de derechos, no podemos levantar el dedo e imponer nuestros criterios a los demás. Que los liberales no somos una manada y detestamos el pensamiento único. El asunto de la privatización de los océanos. Me parece una cosa extraordinaria por parte de Verti que haya dicho eso. ¿Por qué tener propiedad privada en lo que no se mueve le hace la tierra y el mar porque se mueve no puede tener propiedad privada cuando se está extinguiendo las riquezas más extraordinarias del planeta que están en el mar? Gracias a que Javier corrió el eje del debate. Los empujó en esto. Me parece que es otro de los méritos, grandes méritos de Javier. Bueno, Alberto Venegas Lynch, gracias por la paciencia y por estar aquí en Border Sessions. ¿Se esperaba el resultado de ayer? No, no los esperaba. Pero creo que dentro de todo es una muy buena noticia en el sentido que se separan las aguas entre un sistema autoritario y la libertad. No esperaba que tuviera el primer lugar Juntos por la Plata o por la Patria. Pero de todas formas creo que no hay que descuidarse, hay que esforzarse. Pero creo que todo el cuadro político va a cambiar. Creo que se va a desarmar lo que se ha dado en llamar Juntos por el Cambio. Creo, según me dicen, en fin, es una conjetura en realidad, que algunos de Juntos por el Cambio ya han sido invitados para integrar el gabinete de masa. Bueno, él habló de un gabinete de coalición y el que era más reacio, digamos, a cualquier coalición, pero que ayer lo vimos más propenso en el discurso, es Javier Millet. ¿Cómo cree que va a ser este nuevo recorrido hasta el Balotage? Claro, lo que pasa es que se ha insistido tanto que el enemigo es el kirchnerismo, que suena raro que los que decían eso ahora integren el gabinete de masa. Pero de todas formas me parece que es bueno que se muestre quién es quién. Y en ese sentido, ¿usted cree que Juntos y Unión por la Patria tienen más que ver que La Libertad Avanza con el resto de los espacios? Creo que la mayor parte de los dirigentes de Juntos por el Cambio tiene mucho más que ver con el kirchnerismo y que con La Libertad Avanza. No todos, hay algunos grandes valores dentro de Juntos por el Cambio, no quiero hacer cosas de nombres y cosas personales, pero me parece que es un rejunte muy complicado ese. Sin embargo, en La Libertad Avanza veo que hay una mayor integridad y al mismo tiempo una gran generosidad en el discurso de ayer de Javier de mostrar que todos, no importa de dónde vengan, que sean partidarios del respeto a la vida, a la propiedad y a la libertad, todos están invitados a incorporarse en este partido, digamos, pro libertad. Y una cosa que a mí me sorprende, que en los últimos 80 años no hemos oído propuestas como las que sugiere Javier Milei. Por eso le he dicho el segundo milagro argentino, porque mi gran amigo, ahora muerto Armando Rivas, hablaba de que Alberti era un milagro argentino. Yo creo que este es el segundo milagro argentino. Y creo que hay que hacer un zoom en las ideas, no en las formas. Hay mucha gente que ha sido incapaz de refutar sus propuestas y entonces empiezan a hablar o del modo o de los peinados o de cosas personales que me parece que no hacen a la cuestión. Y en ese sentido, Julia, agrego, y no es para justificar determinados modos, pero agrego que a Juan Bautista Alberdi se le decía que tenía muy malos modales por los adjetivos subidos de tono que utilizaba en libros como Grandes y Pequeños Hombres del Plata, en Cartas Quillotanas, y la República Argentina 37 años después de su Revolución de Mayo. Para no decir nada de Sarmiento, el asiento U, que utilizaba unos adjetivos bastante elevados. Pero el tema me parece que es otra vez la idea. El que no está de acuerdo con la idea es perfectamente legítimo que la refute, pero no hacer cosas íntimas y personales que me parece que es muy de baja estofa. Alberto, sus dichos acerca de romper relaciones con el Vaticano despertaron críticas incluso dentro del espacio. Sé que usted aclaró que no era algo que haya hablado con el candidato, sino que era una opinión personal, lo dijo específicamente en el discurso, pero se arrepiente de haberlo dicho, ¿cree que fue inoportuno? ¿Habló luego con Millet sobre el asunto? ¿Cambió su parecer? Bueno, yo creo que este es un tema que excede una cuestión de relación de jefes de Estado, sino que involucra a la religión. Por supuesto no voy a involucrar a todos que tengan mi religión católica, porque si somos liberales, respetamos todas las religiones, las no religiones, ateos, agnósticos, etc. Pero yo creo que sería un llamado de atención no romper relaciones diplomáticas, no usé esa expresión, sino suspender. Y le cuento, Julia, ¿puede resumirse el pensamiento del actual Papa cuando el director del diario en Roma, La República, con doble P, le pregunta, ¿qué dice usted Santidad cuando le imputan el cargo de comunista? Respuesta, comillas, chito textualmente, como siempre digo, son en todo caso los comunistas los que piensan como los cristianos, cierro comillas. Eso me alarma enormemente porque contradice, por lo pronto, los mandamientos de no robar y no codiciar los bienes ajenos. Y cuando habla... O sea que sostiene, con los fundamentos que me está especificando, sostiene su postura, su sugerencia, por lo menos de esa manera lo interpreto, su sugerencia al espacio. Efectivamente, y como usted bien dijo, Julia, yo en el Movistar aclaré que es una cosa personal que no compromete para nada la postura de Javier Milley ni su equipo. Pero se armó un lío bárbaro, vio que el propio obispo salió a contestarle cuál será su religión católica, que no es la de todos los católicos, que tenemos como cabeza de la Iglesia el Papa, ¿no? Se armó todo un lío con eso. Bueno, yo creo que uno de los conceptos fundamentales, como ha dicho Pío XI, en cuadragésimo ano, el socialismo cristiano es una contradicción en los términos. Nadie puede ser socialista y cristiano al mismo tiempo. Y como ha explicado Juan Pablo II en el capítulo 42 de Centésimos Anus, ha explicado lo que significa el capitalismo y el respeto a la propiedad, a la vida y a la libertad. y creo que la primera encíclica, la primera encíclica que fue de León 13, 1891, no quiero, ¿le puedo leer algo o no conviene? porque fíjense, en mi primer libro que se llama Fundamentos de Análisis Económico, que tiene 12 ediciones y que ha sido prologado por el Premio Nobel en Economía Hayek y el prefacio de William Simon, exsecretario del Tesoro de Estados Unidos, ahí yo cito 503, esa primera encíclica, León 13, comillas, que después sentado que cuando se busca el modo de aliviar a los pueblos, lo que principalmente y como fundamento de todo se ha de tener es esto, dos puntos, que se ha de guardar intacta la propiedad privada, sea pues el primer principio y como base de todo que no hay más remedio que acomodarse a la condición humana, que en la sociedad civil no pueden todos ser iguales, los altos y los bajos, afánanse en verdad los socialistas pero vano es ese afán y contra la naturaleza misma de las cosas. Bueno, lo que entiendo, pero esta es, o sea, cada papado tiene una impronta propia, ¿no? Bueno, pero digamos está en la línea digamos del cristianismo y sobre todo los mandamientos. Ahora, cuando se dice que la propiedad y la tierra es común a todos, se está cayendo en lo que en ciencia política denominamos la tragedia de los comunes. Esto es lo que es de todo, no es de nadie. otra cosa que dijo en su discurso en ese cierre es que tampoco había que estar siempre hablando sobre el déficit porque había países que no tenían déficit fiscal como Cuba o Venezuela, Cuba creo que era, y igual no aprimaba la libertad y no había posibilidades de progreso. ¿Cuáles son las principales cosas a las que debería prestarle atención en un próximo presidente? A su entender. Bueno, yo lo dije en esa reunión que me parecía por eso muy ilustrativa, por eso que usted está diciendo, Julia, me parecía muy atractiva la figura, la metáfora de la motosierra para reducir el gasto público. ¿Por qué? Y yo creo que nos van a entender quienes nos están escuchando o nos van a escuchar. Un gobierno puede no tener déficit fiscal y succionar el 100% de los recursos de la gente lo cual convierte al país en un enorme campo de trabajo forzados. Entonces, el punto no es esta parla de los políticos si tenemos déficit hay que arreglar el déficit entonces aumenta la deuda aumenta el impuesto o la emisión. No, se trata de reducir el gasto público todas las actividades que no son centrales a las funciones del gobierno empezando por la columna vertebral de justicia y seguridad que es habitualmente lo que no hacen los gobiernos porque se dedican a un montón de cosas metiéndose en la vida privada de la gente. Entonces, para usted la clave de todo es como la reforma estructural del Estado para hacer un Estado lo más pequeño posible y la libertad total para el comercio. Para el comercio y para la vida de la gente por eso he fabricado en un segundo libro mío una definición que estoy muy satisfecho que muchos intelectuales que respeto la han tomado empezando por Javier Milei que es el liberalismo es el respeto irrestricto a los proyectos de vida de otros ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que adherimos al proyecto de vida del vecino en absoluto nos puede resultar repugnante pero si no hay lesión de derechos no podemos levantar el dedo imponer nuestros criterios a los demás o sea para resumirlo cada uno debe hacer lo que le dé la gana y asume su responsabilidad y el único justificativo para el uso de la fuerza es cuando hay agresión o lesión al derecho el resto cada uno hace con su vida lo que le parezca lo cual no quiere decir Julia que uno en un vecino que tiene un proyecto que a uno le parezca un espanto uno trata de persuadirlo pero si al vecino a uno le pega un portazo y dice no te quiero ir bueno tiene todo el derecho ¿le parece que esa tal vez libertad individual de cada uno de los dirigentes de la libertad de avanza no genera un poco de desconcierto en el electorado en el sentido de ¿qué posición tienen en relación a esto? porque un dirigente dice una cosa otro dirigente dice otra otro dirigente dice yo no lo charlamos en el equipo como que no hay un discurso único que creo que es algo que ustedes levantan como valor pero tampoco hay criterios unificados sobre muchas cosas ¿no? sin ir más lejos esto que estaba planteándoles sobre sus dichos también sobre los dichos de Berti sobre el tema del océano digamos después de eso en el propio espacio se arma un poco de ruido ¿no? bueno me parece muy importante eso Julia yo lo diría en dos capítulos uno es el programa económico muy detallado que propuso Javier Milei y expuso públicamente que eso hay acuerdo en todo el equipo luego viene esto que he citado ad nauseam hasta el cansancio que los liberales no somos una manada y detestamos el pensamiento único o sea tenemos disidencia entre nosotros pero quiero tomar lo que acaba de citar de Berti del asunto de la privatización de los océanos me parece una cosa extraordinaria por parte de Berti que haya dicho eso ¿por qué tener propiedad privada en lo que no se mueve le hace la tierra y el mar porque se mueve no puede tener propiedad privada cuando se está extinguiendo las riquezas más extraordinarias del planeta que están en el mar lo que pasa es que nadie va a ponerse a cultivar algo para que se lo saque otro otra vez la tragedia de los comunes por eso la privatización del mar que por supuesto que no está ahora en debate porque no entendimos que los precios tienen que ser libres no entendimos que no tiene que haber retenciones a la gente que trabaja que es una inmoralidad retenerle un peso al empleado y se lo retiene simplemente porque se sabe que el empleado no va a destinar esos fondos a lo mismo que van a destinar otros mandones entonces me parece que es algo yo tengo un letrero enorme acá abajo de mi computadora que dice Nullius in verba que es el moto o lema de la Royal Society de Londres que quiere decir no hay palabras finales tenemos que estar en la punta de la silla siempre mirando nuevos paradigmas es un proceso evolutivo de prueba y error el conocimiento y me parece muy bueno que Berti lo haya puesto aunque no esté en la plataforma de Javier ¿no le parece que digamos los océanos las aguas los suelos y lo que hay debajo de ellos deberían ser soberanía de los países para que puedan haber una planificación estratégica de qué hacer con ellos a mí a mí la palabra soberanía yo la aplico a cada uno de los individuos cuando se habla la soberanía monetaria me parece tan estúpido como la soberanía del tomate entonces creo que es un buen una buena trampa para cazar igual que le cuento el lobo feroz para comernos mejor digamos porque nosotros los economistas usamos la palabra elegante inflación pero la verdad es que es una estafa fenomenal especialmente a la gente que menos tiene entonces me parece que no digamos que la soberanía no pasaría por eso por ese tipo de claro porque por ejemplo por ejemplo observemos lo que pasa en México y del otro lado de la frontera en Texas en Texas el que descubre petróleo bajo el terreno se lo apropia lo vende y hace un gran negocio y es extraordinario en el otro lado de México hay que tratar de ocultar si uno sabe que hay petróleo porque le van a poner un montón de torres y le van a expropiar el terreno y además las empresas son deficitarias es una cosa increíble la estupidez del ser humano o sea en Estados Unidos si uno descubre petróleo ¿no tiene que tributar sobre lo que encontró debajo de tierra? bueno la tributación es otro es otro campo pero en todo caso la apropiación el uso y la disposición de la propiedad es de la persona que lo descubre no viene del aparato estatal a echarse un manotazo porque ahí es otro punto muy interesante de Javier Milley decir hay que privatizar todas las empresas estatales eso también lo dije en el Movistar se trata de aerolíneas se trata de petróleo se trata de ferrocarriles se trata de tornillos o se trata de bancos una empresa significa asumir riesgos con recursos propios claro y no asumir riesgos con el bolsillo ajeno y además la empresa estatal siempre va a ser algo distinto de lo que hubiera dicho la gente y si va a ser lo mismo ¿para qué diablo se mete? bien bien con ahorro de honorarios entonces hay un campo enorme para la reestructuración de este leviatán espantoso que nos viene carcomiendo hace 80 años ahora con este tipo de ideas si son digamos sostenidas en el espacio de la libertad avanza no hay posibilidad de hacer acuerdos con ninguno de los sectores políticos porque son los únicos que piensan así no yo no creo que sean los únicos yo me parece Julia yo no soy un experto en la cosa política me dedico más bien a la cuestión académica así que puedo decir una cosa completamente errada pero yo creo que hay que dirigirse al votante al electorado y no a las cabezas de dirigentes la cabeza de los dirigentes lo que hemos observado de la llamada oposición es en gran medida lamentable claro y ahora Javier Milei ha corrido la parla de los políticos porque los siempre indiscretos archivos si uno mira qué es lo que estaban diciendo muchos de los que hoy dicen que hay que reducir impuestos y el gasto público estaban en la vereda de enfrente gracias a que Javier corrió el eje del debate los empujó en esto me parece que es otro de los méritos grandes méritos de Javier Alberto le agradezco muchísimo la paciencia la nota no, no, no se preocupe para nada fue un gusto enorme muchísimas gracias por la invitación Julia muchas gracias a ustedes muy amable gracias a ustedes gracias a ustedes